...una pensión de Algeciras, tenemos casos también en el hospital del campo de Gibraltar, enseguida hablamos de todo eso, pero ya llega el verano y con él los incendios. Mucho cuidado, el Infoca ya está preparado, hay que limpiar bien los campos, los montes, las conetas... Vean lo que ha pasado en Granada. En menos de cinco minutos el fuego se fue propagando por aquella ladera y no solamente por aquella sino por dos más, que dejó toda esa parte quemada e incluida una vivienda. Yo llamé al 112 porque vi allí al fondo unas llamitas de esta altura y cuando bajé ya estaban ahí a tres metros, entonces automáticamente me estaban llamando al timbre la Guardia Civil. Supongo por lo que vi que fue intencionado porque había más de un foco de fuego. Mientras el fuego se iba propagando por esta zona de las tubias, Sergio cogió y empezó a refrescar con su manguera todas las zonas para que no llegasen las llamas. Se lo contamos como siempre aquí, en Andalucía Directo. Si yo me pongo en la cola, a la hora que tengo que entrar, entro como 20 minutos o media hora más tarde. Si se pone la cola antes lo echan para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque eso ha de preguntar. ¿Se esperaba usted la cola para entrar? A ver, qué remedio. Hay que guardar, pues... Yo no puedo estar aquí, no puedo respirar, entonces pues me agobia un problema para usted. Claro, no tendremos un cordón. Solamente puede pasar uno. Por favor, la distancia de seguridad es muy importante guardarla. Hombre, claro, porque hay que guardarla a distancia porque tiene que entrar un control y tiene que verla. Y lavarse muy bien las manos, la mascarilla. Han sido tres meses de lucha, por eso hoy el Hospital Reina Sofía se blinda. Y como medidas para entrar, por ejemplo, tendrán que tomarle la temperatura. Le contamos esta y otras medidas. Será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Cago en la mano. No tengo miedo a nadie. A nadie. ¿En qué país estamos viviendo? Están acampando como les da la gana. Por favor, pedimos ayuda. Que ellos no tenían dónde estar, que se habían venido aquí a vivir, que tenían que vivir en algún sitio. Y nos pidieron dinero, nos pidieron 3.000 euros. ¿3.000 euros? 3.000 euros para irse. Y se va de todos lados porque, claro, como si una persona tiene un pisito, yo qué sé, pequeñito, con mucho calor, o lo que sea. Y ve aquí un chalé y ve que se mete y no le pasa nada, bueno, eso es así. Los vecinos denuncian que son muchas las viviendas ocupadas en el Aljarafe. Una de ellas, esta, que es la casa donde iba a vivir Macarena con su familia. Se lo contamos dentro de unos minutos, como siempre, aquí. En Andalucía Directo. Y hoy también vean esta imagen, los rebuscadores de patatas. Siempre han existido estos rebuscadores. Un 25% de la producción no renta para recogerla. Y esta es la novedad de la presente temporada. Son demasiado los rebuscadores de este año. Hemos estado en una finca de Lebrija, donde en seis días han ido más de 2.000 personas a recoger estas patatas para comer en momentos difíciles. Enseguida estamos en Lebrija y lo contamos al completo. Esto es Andalucía Directo. Buenas tardes. Para servirles, programa 5620. Ayer acababa el programa hablando de la tragedia vivida en Villanueva de la Reina y en Linares por la muerte de dos chicas jóvenes de 21 años en un aparatoso accidente de tráfico. Hoy hemos estado en el lugar del suceso. Su vehículo se precipitó a un canal y aún se desconocen las causas. Estos son algunos de los testigos. Yo la vi venir y el coche como si voló. Fegó el frenazo muy grande y eso fue una sucesión muy grande. Bajé corriendo y una impotencia muy grande de la vez que no podía hacer nada. Bueno, yo ayer noche estuve con sus padres y ahora pues me voy para allá otra vez. Entonces ya lo saben, que tienen todo nuestro apoyo, nuestro cariño. Y son momentos muy difíciles, que no hay palabras para esa madre. Que ella lo único que pedía era irse con su hija hoy. En el lugar donde se ha producido este tremendo accidente ha estado gran parte de la jornada nuestro equipo de Jaén. Eloy Moreno, buenas tardes. Última hora. Buenas tardes, Movesto. Yo creo que en este tipo de suceso ocurre una cosa y es que hasta que no llegas al lugar del accidente, al lugar del siniestro, pues no te das cuenta de la gravedad del asunto. Por eso nosotros hoy Andalucía Directo Jaén ha querido ir hasta este lugar, ha querido hablar con los testigos presenciales y nos hablan de dolor, de conmoción, de impotencia. Un sentimiento que se suma también al de una de las maestras, de una de las víctimas que perdió la vida en este accidente, en este trágico accidente que, como recuerdo, acaba con la vida de dos jóvenes de Linares de tan solo 21 años. Después, dentro de unos minutos, vamos a ver el reportaje que hemos realizado el equipo de Andalucía Directo de Jaén. Y ya te digo, dolor, consternación e impotencia por este trágico suceso, compañero. Un trágico suceso, verdadera mala suerte lo que ocurrió en ese pequeño puente que acabamos de ver. Enseguida vemos el reportaje completo. Pero atención hoy también a los rebrotes del coronavirus. Además de lo que pasa en Pekín, en la capital de China, desde Alemania, no nos llegan buenas noticias. Ya son 7.000 las personas en cuarentena por el brote detectado en un matadero, en la zona de Renania. Un foco que deja al menos 657 trabajadores contagiados, que se dice pronto, y que ha obligado al cierre de los colegios y de las guarderías. Un brote que coincide con otro en un barrio de Berlín. Hay más de 350 familias en cuarentena en varios edificios. Y aquí, en Andalucía, en el campo de Gibraltar, 10 sanitarios de este hospital, del Punta de Europa de Algeciras, se encuentran en cuarentena de manera preventiva ante el contacto que se ha mantenido con una paciente con coronavirus. Es la medida que se mantiene en el protocolo sanitario para estos casos. La primera prueba que le fue realizada el pasado día 12 a la paciente dio negativo, pero un test de después ha dado resultado positivo. Vamos hasta la provincia de Cádiz, Inmanabas, también en Algeciras. Hay un hostal, una pensión, que se encuentra en cuarentena en las últimas horas, porque ha muerto allí uno de los huéspedes con coronavirus. Un hombre de 78 años que tenía patologías previas. ¿No es así? ¿Ha habido más casos? ¿Cuántos? Pues sí, Modesto, buenas tardes. Un fallecido por coronavirus y tres posibles contagiados. Hay diversas fuentes que nos dicen que son tres. Nosotros hemos podido hablar con el dueño del hostal que nos dice que han sido dos. Modesto, estaríamos hablando de un rebrote de casos de COVID-19 tras el fallecimiento de ese varón de 78 años con patología previa, como bien dices, y la detección, como decimos, que hay que confirmar si serán dos o tres los casos entre las 17 personas que están hospedadas desde que comenzó la crisis sanitaria y que cuentan con escasos recursos económicos. Ese hostal era como un albergue. Diez personas están atendidas por los servicios municipales del Ayuntamiento de Algeciras y el resto por una ONG. En estos momentos todos permanecen aislados en sus habitaciones individuales para evitar más contagios. Desde anoche, la policía local, por orden del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landalucia, en colaboración con otros efectivos nacionales, acordonaron la zona para evitar que salieran de ese inmueble. Con ello, se evita también, Modesto, el riesgo de que se pueda propagar el virus. Gracias, Isma, por esta completa información de una zona que, como todo el mundo sabe, tiene muchísimo trasiego de personas de distintos continentes. Todo el cuidado es poco, por eso hacemos de nuevo llamamiento a la responsabilidad. El bicho sigue ahí y sigue dándonos sustos en distintos puntos del planeta. Por eso es importante que se extremen las medidas, tal y como están haciendo muchos de los hospitales públicos de Andalucía. Hoy hemos ido a verlo al Reina Sofía, uno de nuestros grandes hospitales de referencia, que se blinda de esta manera. Esta es la imagen que nos encontramos hoy en los accesos del Hospital Reina Sofía. O sea, largas colas que se corresponden con la nueva normalidad. ¿Usted a qué hora tenía cita hoy? Yo a las 12 menos 10, a las 1 menos 10. ¿Y usted sabía que había cola y se ha venido antes? No, yo me he venido antes, pero el otro día no había cola, esta cola. Ha sido hoy. ¿Y le han dicho entonces? Que me espere a que sea más o menos la hora, pero yo no me voy a esperar, porque es que si yo me pongo en la cola, a la hora que tengo que entrar, entro como 20 minutos o media hora más tarde. Hemos venido de pura casualidad antes. A mí me echamos para atrás, pero ya es media hora. Es un sitio distinto también de enfermedad y tenemos que estar solo ahí. A mí encima me echamos para atrás. Hay que esperar cola y encima lo echan. Explíqueme usted eso porque yo no termino de entenderlo. Que me echan para atrás si llego antes. Si se pone la cola antes lo echan para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque eso se ha de ir a preguntar. Como vaya gente en donde ha venido, porque yo no tengo que ir a la neumonía. Pero no podemos saturar la sala de espera, ¿vale? Que vi para adentro que tengo, que tengo, que son menos cinco. Sí. Y más a uno mismo es para atrás una vez. Y ahora no lo llevo para atrás, porque está coja, una pierna. Claro, por eso le he dicho que hasta media hora antes no se puede entrar. Por Dios, por Dios. No podemos saturar la sala de espera. Porque esto no lo habíamos visto nunca hasta ahora. Nunca ha habido tanta gente y tanto alejo aquí. Yo creo que es peor, como íbamos a poquito, a poquito, que es lo que hay ahora. Venimos con la cola que hay y ahora llegamos a la puerta y nos dice que tenemos que venir media hora antes. ¿Pase usted que la cola al final se le va a ir? Hombre, claro que se me va. Y ahora vamos a llegar otra vez y nos van a decir que hay vuelta para atrás. Esto es increíble. ¿No cree que sea correcto entonces? ¿No cree que sea una medida correcta? La de desinfectar antes de entrar. Pero si están ahí en la puerta y está todo y a ver, y dicen que está todo normal. ¿Se esperaba usted la cola para entrar? A ver, ¿qué remedio? Hay que guardar, pues yo no puedo estar aquí, no puedo respirar. Entonces, pues me agobia. Un problema para usted. Claro, tendremos un gordo. De tal forma, ¿cuánto tiene que esperar? La espera, ¿de cuánto es? La espera, pues yo llevo aquí unos ocho minutos. ¿De pie? De pie. Y la verdad es que no puedo, pero bueno, hay que aguantarse. ¿Qué le vamos a hacer? Tremendo, vamos. ¿Lleváis mucho tiempo esperando o no? No, no, hemos llegado hace dos minutos. Pero vamos. O sea, que se producen colas, pero realmente no es tanto el tiempo en el que estáis esperando. Yo creo que no, además fluye, ¿no es que va fluyendo? Solamente puede pasar uno. Por favor, la distancia de seguridad, es muy importante guardarla. Hombre, claro, porque hay que guardar la distancia, porque tiene que entrar a un control y porque tiene que haberla. Desde luego tiene que haberla. Hay que esperar el turno y guardar la distancia, sobre todo. Y lavarse muy bien las manos, las mascarillas. Es lo que hay, es lo que nos toca ahora con nuestra nueva realidad. Da la sensación de que el hospital se blinda ante cualquier posible rebrote. Esa es una buena definición, posiblemente. Lo que intentamos es que el hospital asegure en todo lo posible que queda fuera del riesgo de COVID. Lo hemos pasado muy mal, evidentemente. Lo hemos pasado regular, sí. La gente ha dado lo mejor de sí. Necesitamos la colaboración de todos. Puede ser un poquito molesto, pero es necesario por la seguridad del hospital. Son andaluces, como tú y como yo, que vienen a la rebusca de patatas por primera vez en la vida con un motivo bastante claro. Por mí, por aquí nos falta comida. Y me agacho. A coger patatas. Y me levanto y hago todo lo que tenga que hacer. Cuatro hijos que tengo. Y cinco, dos cubos, tres cubos. Todo lo que es eso busco yo para ellos. Antonia, la primera vez en su vida que usted viene. Es la primera vez que vengo aquí. Llevamos seis días recogiendo. Y yo te aseguro que más de mil personas, seguro. Y quizás más de dos mil. Aquí están estas patatas para que las necesite, que vengan a recogerlas. Algo que se ha hecho durante toda la vida, pero nunca antes como se está viendo a lo largo de estos días. Hoy se lo contamos desde Lebrija, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. Más de mil personas, decía este agricultor de Lebrija, recogiendo las patatas que han dejado sobre el terreno los agricultores. Bueno, y cuidado con una nueva modalidad de ocupas. Ya venían apuntando maneras en los reportajes que hemos hecho en las últimas jornadas. Se trata de supuestas bandas organizadas que vigilan qué casa se va quedando vacía, entran y luego venden o alquilan a terceros, que son los que parecen a todas luces ser los ocupas. Esta semana conocimos el caso de esa mujer de Espartinas que grabó con su móvil la ocupación de su propia casa delante de sus narices. Y hay más casos similares en la comarca del aljarafe sevillano. Hoy lo hemos podido comprobar. Los vecinos temen el efecto llamada. Cago en la mano. No tengo miedo a nadie. A nadie. Lo que no voy a hacer es un circo de ustedes. Venga, para adentro. Mira. Poca vergüenza tiene. Los vecinos habéis incluso concentrados para apoyar a Teresa porque la situación se está volviendo insostenible. ¿Qué está sucediendo? Pues que esto se está yendo de mano y la verdad que estamos aquí impotentes. No se puede hacer nada. Te veo incluso emocionada porque tenéis miedo. Sí. Anoche pasó con la moto y con amenaza. ¿Por qué tenemos que estar aguantando esto? Nosotros pagamos religiosamente todos nuestros recibos y este viene por la cara y encima amenazando. No es la primera vez que ocupan una vivienda. Sí, sí, sí. Han puesto un prostíbulo clandestino. Gracias a las presiones de los vecinos lo quitaron. ¿En qué país estamos viviendo? Están acampando como les da la gana. Por favor, pedimos ayuda. Esta es su casa, pero sin embargo no puede entrar en ella. ¿Qué ha sucedido? Pues mira, nosotros era una casa de banco, la compramos al banco. Y bueno, hicimos el contrato de compra-venta, le dieron la señal y justo antes de hacer las escrituras se metió en Ocupa. ¿Cómo os enteraste? Pues mis padres viven aquí cerca y justo paseando por aquí un día para ver la casa con la novedad y eso, cómo era y va a ser nuestra, pues vieron las luces encendidas, que no había luz y gente dentro. Al día siguiente volvieron con la Guardia Civil y ya se abrieron la puerta. Claro, ya habían pernostado y ya, como se lo saben todas, ya es distinto, ya no podían sacarlo. Mi padre y mi marido hablaron con él y le decían que, bueno, tenía un chaval de 20 años con una chavala de 14 o 15, que ellos no tenían dónde estar, que se habían venido aquí a vivir, que tenían que vivir en algún sitio y nos pidieron dinero, nos pidieron 3.000 euros. ¿3.000 euros? 3.000 euros para irse. Eso al principio nos pidieron 1.500, fue subiendo y luego 3.000 y eso era para irse. Y ya incluso nos dijeron que no, que no le interesaba, que su abogado había dicho que podía estar aquí hasta un año y que no le interesaba salirse. ¿Y que es una familia necesitada? ¿Qué va? Si tienen coches de alta gama, tienen coches nuevos, de matrículas nuevas y aquí además, es verdad que dicen los vecinos que hay mucho trajín, que están cambiando los coches, que está cambiando la gente. Durante el confinamiento han estado de barbacoa, ¿verdad? Que no es una familia necesitada. Aquí hay una mafia, aquí hay una serie de señores que ocupan una casa, una vivienda, abren la puerta, enganchan la luz, enganchan el agua, hacen todas las cosas y luego venden la llave. Ellos le llaman vender la llave. Vender la llave son por 800 euros, viene otra familia y le dan los 800 euros y se meten ahí. Pues aquí hacen fiestas, bueno, se vienen a bañarse. Incluso me dijo, oye, una vecina, ¿qué es posible que lo alquilen los fines de semana? Sacándole dinero. Sacándole dinero. Según nos han dicho los vecinos, parece que son los mismos estos señores que los que han invadido, han ocupado el chalet de Espartina, incluso a lo mejor uno, camino de Valencina. ¿En todo el Jarafe? En todo el Jarafe. Y se va a dar en todos lados porque claro, como si una persona tiene un pisito, lo que sé, pequeñito, con mucho calor o lo que sea, y ve aquí un chalet y ve que se mete y no le pasa nada, pues bueno, eso es así. Intentamos hablar con ellos. Así está la juventud por un día, que no tenemos ni para comer los millones que se han llevado, que se han llevado muchos millones, y así que están fallas, así que están los bancos, que nos quitan los pisos, nos quitan las tanzas, o nos crean donde les va a venir, o que vamos a tirar a la calle. Eso es lo que queremos, que nos dejen tranquilos. ¿Qué es que solicitan? Nosotros, hombre, que la justicia intervenga. La Guardia Civil, por ejemplo, no puede hacer nada. Estamos hablando con Guardia Civil y dicen que ellos no tienen potencia ninguna. Entonces, la impotencia es total. A ver cómo acaba eso. Bueno, vean esta imagen, es espectacular. Una persecución que ha acabado con la detención de cuatro personas por parte de la Policía Nacional. Se les imputan delitos como tráfico de drogas, contra la seguridad del tráfico, daños y atentados. Entre los detenidos, el conductor de una furgoneta cargada con tonelada y media de hachis. La persecución ha comenzado en Sanlúcar de Barrameda y ha terminado en Lebrija. Además, la policía ha detenido a otras siete personas y se ha incautado entre Córdoba y Écija de más de seis toneladas de tabaco picado. Se ve que la cuarentena no es igual para todos. Y ahora vean esta imagen, grabada por los vecinos con los que estuvimos ayer. Pandillas de jóvenes que, como ven, siguen entrando en este edificio abandonado en Monte Quinto, donde un menor tuvo un grave accidente precipitándose por el hueco del ascensor de esta antigua residencia de estudiantes y resultó herido. Vamos a hablar con Marta, que está siguiendo el caso. ¿Cómo se encuentra el joven? Marta, cuéntanos. Pues Modesto, de momento no sabemos nada. Hemos pedido información Andalucía Directo al hospital donde se encuentra ingresado. De momento no nos han facilitado el parte de su evolución. Sin duda seguiremos muy pendientes desde este equipo de Andalucía Directo. De lo que sí podemos hablar es de esas imágenes, que son las imágenes de la preocupación de la que ayer nos hablaban estos vecinos y una preocupación que arrastran desde hace cinco años. Lo están viendo con esas imágenes grabadas a vista de dron. Jóvenes que pasan días, noches, fines de semana en esta antigua residencia abandonada. Probablemente no verán el peligro de este edificio por el que recordemos, Modesto, que un joven se precipitó en la noche del pasado lunes cayendo por el hueco de un ascensor vacío. Pero ojalá, y lo decimos entre comillas, valga este hecho, acompañado por supuesto de la recuperación del joven para abrir los ojos y que no se acerquen a este edificio abandonado. Modesto. A ver si se interviene definitivamente y se evita el acceso de personas a este sitio que tiene peligro, tal como se puede ver. Vean lo que ha pasado en la Zubia, en Granada. Incendio. Las llamas se han extendido rápidamente y se han quedado muy cerca de las casas. De hecho, una vivienda ha resultado afectada. Así como varias laderas llenas de pastos, muchos vecinos aún tienen el miedo en el cuerpo y nos recuerdan que ellos habían pedido últimamente precisamente que se desbrozara la zona para evitar que ocurriera lo que finalmente ha pasado. Un incendio puso ayer en alerta a los vecinos de la Zubia. Los efectivos de Linfoca se trasladaron rápidamente para apagarlo y pudieron evitar que la casa de María fuese devorada por las llamas. Realmente se ha levantado todo eso del suelo. Los pincales también, la habitación esa por completo quemada. Totalmente quemada, con aparatos, en fin. Casi todos son daños materiales, ¿no? Sí, no hay ningún daño personal. No, gracias a Dios no. ¿Sabes? ¿Dónde se pilla usted? Pues ya te digo, yo llamé al 112 porque vi allí al fondo unas llamitas de esta altura y cuando bajé ya estaban ahí a tres metros. Entonces automáticamente me estaban llamando al timbre la Guardia Civil y vamos, cogimos a los animales. No es que no da tiempo de nada, ¿eh? Es impresionante la llama, ¿eh? Es increíble. ¿Pasa usted miedo? Sí, sí, es horrible. El fuego yo creo que es la experiencia más dura, ¿eh? Un vecino empezó diciendo, hay fuego en la calle Greda. Me preguntan, ¿cuál es la calle Greda? Y digo, compad, contrala, aquí abajo. Y al asomarnos nosotros a las terrazas que era allí, yo vimos el fuego empezó en la esquina, empezó a subir monte arriba. Y lo vimos que es que fue cuestión de minutos, llegó a la casa y se la comió. ¿Sabe usted cómo se produjo el fuego? ¿Saberlo a ciencias ciertas? No, supongo, por lo que vi que fue intencionado, porque había más de un foco de fuego, me imagino. La zona, además, pegando a la carretera es muy fácil de que cualquiera pase, tire lo que sea y se vaya. Esto está todo seco, lleno de restos de basura. Entonces esto es una antorcha, basta que le acerques cualquier cosa, vuela. El helicóptero vino, giró aquí y estuvo dando vueltas aquí y al final, allí al final de la calle, en el monte donde paró y se apearon las brigadas. Sergio, usted tiene una manguera para, en cualquier caso, refrescar la zona. Efectivamente, es que es lo único que podemos hacer, al menos con los medios que estamos dotados. No somos bomberos profesionales ni aficionados siquiera, entonces las casas, la presión que tienen tampoco ni los medios. Imagino que también tienes miedo de que esto vuelva a ocurrir. Sí, evidentemente miedo mucho y ya has visto cómo está el campo, las parcelas no se limpian, el monte está totalmente salvaje y lo más mínimo hace que prenda. Desde la Asociación de Vecinos, ¿qué es lo que pedís? Pues pedimos sencillamente que se nos trate como a cualquier otro vecino de la Zubia, que no nos tengan aquí olvidados. Jairo, usted es concejal de seguridad, ¿ustedes saben ya cómo se originó el fuego? Pues según la información que nos están transmitiendo, tiene pinta de seguramente haber sido un descuido, algún tipo de colilla o haber sido algún descuido. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento por su parte? Hombre, pues nosotros estamos actuando, sobre todo requiriendo a los vecinos que evidentemente tienen la obligación de mantener sus parcelas en perfecto estado de revista. Tienen que estar limpias, tienen que estar desbrozadas y evidentemente eso transmite mucha seguridad para que con descuido no sucedan estas desgracias. Justo nos estábamos yendo de Casa de María cuando hemos visto otro incendio. Sí que es verdad que era chiquitito, pero hemos tenido que llamar a María de nuevo para ver si nos pueden ayudar a apagarlo también. Hemos tenido que coger y hemos llamado a los bomberos corriendo para ver si pueden apagarlo rápidamente y evitar que se pueda propagar como ocurrió ayer. Un goperario resultó herido mientras apagaban el fuego. Ahora los vecinos esperan que se tomen las medidas adecuadas para que esta situación no vuelva a repetirse. Pues con la subida de la temperatura, la llegada del verano, comienza la temporada de los mayores incendios forestales temidos por todo el territorio andaluz. Pero este año, por el confinamiento, parece que hay menos, lo que demuestra que la mayor parte de los incendios tienen detrás la mano del hombre. Acompañamos a un equipo de adiestramiento de la Infoca en la provincia de Huelva. Todo está preparado. Empieza la época de trabajo más duro para el Infoca, la temporada en la que se producen más incendios forestales. Nos han activado para un incendio, hemos desembarcado, hemos desembarcado todas nuestras herramientas y mientras que el helicóptero se va a buscar un punto de agua para empezar a abastecernos de agua, cosa que nos viene fenomenal, pues empezamos nosotros a hacer una línea de defensa con este tipo de combustible, como podéis ver, para que una vez el fuego llegue aquí, se pare. Trabajamos en coordinación con nuestro helicóptero para que nos tire agua y nos baje la longitud de llama y la velocidad de propagación, que nos dé tiempo a nosotros a realizar esta línea para cuando llegue el fuego, pues en principio se pare. En el Infoca se trabaja durante todo el año, no solo cuando hay incendios activos. Efectivamente, nosotros trabajamos todo el año, de la manera que, bueno, lo que es en el periodo de alto riesgo, entre junio y 15 de octubre, estamos dedicados exclusivamente a la extinción, ¿vale?, y el resto a labores preventivas, es decir, limpieza de cortafuegos y, bueno, hacemos pues labores preventivas que después eso nos repercute en el alto riesgo para ayudarnos a la extinción. Ahora, durante el confinamiento, ¿han disminuido el número de incendios? Si al final no hay actividad en el monte, no hay gente en el monte, porque están confinadas, lógicamente, puede redundar en una disminución del número de incendios. Eso es lo que nos está diciendo Mauricio, es que detrás de la mayoría de incendios está la mano del hombre. Sí, en un 90-95% de los casos, sí, ya sea de forma negligente, de forma intencionada. Después queda un pequeño porcentaje, que son por causas naturales, debido a tormentas secas o fenómenos meteorológicos. Mauricio, ¿cuál fue el incendio más duro? ¿Qué recuerdas? Bueno, más duro y quizás más sentimental fue el que tuvimos aquí en Doñana, el 24 de junio del 2017, a las nueve menos cuartos de la noche, que fui el primero en llegar y lo vi en sus comienzos. Y bueno, tristeza porque al final es nuestro patrimonio forestal el que se quema, es decir, de verlo todo verde y todo como nos gusta verlo, a verlo ahora negro y calcinado y sin vida. Dice, vosotros lleváis una profesión de alto riesgo, eso en casa, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo llevan las familias? Pues bueno, a ver, al final no les queda más remedio que llevarlo bien, pero lo sufren. Es verdad que cuando se enteran de un incendio y tenemos salida, pues la preocupación es máxima. Y aquí tenemos a una bombera forestal, hola Conchi. Hola. ¿Cómo es ser bombera? Estamos pocos acostumbrados a ver mujeres en este mundo. Bueno, sí, de verdad hay muy poquita, pero es un trabajo muy bonito y debería haber muchas más mujeres, desde luego. Mi día a día es como lo de todos, una más como otro. No se distingue que sea mujer ni mucho menos. Y ahora que empieza la temporada dura de incendios, ¿qué consejos pueden seguir en casa los ciudadanos, la gente que tenga tierras o los propios ayuntamientos? Bueno, pues la verdad es que hay que ser responsables, ¿vale? No tiras colillas cuando vamos en el coche por la ventana. Los tractores, cuando están trabajando en el campo, mucho cuidado con que sarten chispas, cuando cogen piedras, las gradas. Un poquito responsables y un poquito de cabeza. ...o este verano y que tengan las mínimas situaciones de riesgos posibles. A ver si entre todos colaboramos, particulares, colectivos y administraciones, para que esto sea así. Las papas, las papas que están sobre el terreno, que han abandonado los agricultores de la zona de Lebrija porque el precio ya está, pues eso, por los suelos, y le han dicho a la gente, oigan, vayan ustedes y recójanla, que es lo que se hacía de manera tradicional por parte de los llamados rebuscadores, los que iban a recoger las patatas que se habían dejado en la cosecha, en la recogida de la cosecha. Pues un 25% de la producción no renta, no renta, dicen los agricultores. Y por tanto se permite a quien quiera rebuscarlas y llevárselas. En seis días nos dicen los agricultores de Lebrija que han pasado por su finca más de 2.000 personas por esto. Por mi hijo, claro. Yo hago esto por mi hijo, todo lo que pueda para mi hijo, claro. No vengo aquí por gusto, por mi hijo, para que no falte comida. Hijo que algunos están en paro y que si necesitan patata, pues patata les lleva el paro. Exactamente. Todo lo que es eso busco yo para ellos. O si no, no fuera venido siquiera. Cuatro hijos que tengo y si cojo dos cubos, tres cubos, pues reparto y yo cobro mi pensión chiquitita, pero bueno, tengo para comprarla. Si llevas patata para todo el año, tienes tú lo que te ahorras. Y con 77 años agachando el lomo como uno de 30. Y la cosa es que tengo las vértebras así en almohadillas. Y me agacho. A coger patata. Y me levanto y hago todo lo que tenga que hacer. ¿Cuánto nos falta, no? Cuando hay dinero, no viene aquí a coger. Con niños, con la mujer, con la casa parquera, para todos. La vida que hay. ¿Qué hace? Francisco, la rebusca de patatas es algo que ha existido toda la vida, pero me dice usted que vaya días llevamos. Llevamos seis días recogiendo. Y yo estoy seguro que más de mil personas, seguro. Y quizás más de dos mil. Seguro, seguro. Antonio, la primera vez en su vida que usted viene. Sí, sí, la primera vez que vengo aquí. ¿Cuánta gente va a comer con estas patatas? Pues, todo lo que quiera. Pues mira, estas patatas se las van a comer mis nietos. Que se van a venir todo el verano conmigo al campo. Cuando la han recogido, se ha quedado mucha debajo. Y cuando yo empecé a meterle los ganchos a la tierra, vi la cantidad de patatas que había. Entonces, intentamos de recogerla, pero no era rentable. Como la patata tiene tan poco precio, pues no es rentable. ¿Hasta que se multiplica en el mercado? Hasta que se multiplica por cinco en el mercado. Te hacemos un favor al amo de la cosecha y al mismo tiempo nos lo hacemos también nosotros. Y con una parte que el agricultor decide dejar por rentabilidad económica, qué bonito que le valga a familias que lo necesitan. Hombre, yo cuando vi esto, yo ya le he dado tres pases de gancho y no paran de salir patatas y de recoger patatas. Y a mí me da mucha pena de cuando me llaman, como hoy me han llamado gente de Huelva, me ha llamado también la policía municipal de Lebrija, que también le han llamado gente de Huelva, que si habría patatas, digo, dile que sí, que hay patatas, que vengan a recoger patatas. Que venga todo el que lo necesite. Y yo pues le he puesto la ubicación, le he puesto la ubicación para que todo el mundo sepa dónde está el sitio. Pues en tal sitio una vez sana, en tal sitio una vez sana. Y nos avisamos unos a otros y cogemos el camino y venimos. Que vengan a rebuscar patatitas y todos los que se ahorren aquí lo tienen en su cartera. ¿Y cómo están estas patatas? Muy ricas me han dicho y fritas buenísimas. Y con lo buenas que están las patatas fritas con huevos. Que vengan, que vengan, le voy a rebuscarlas. Ya que el amo ha tenido el detalle de anunciarlo para que vengamos, le hacemos un favor y también te la ahorro. Es lo que pasa con las patatas, en estos tiempos ya de sardinas. Conchas finas, recién traídas del mar, recién pescadas, que comienzan aquí su proceso de depuración. Acabamos de recibir el producto, de aquí mandamos a las piscinas y ya inicia el proceso de depuración. Todas las cojadías de Málaga, toda la concha fina, toda la coquina y toda la chirla que pescan, nos la traen aquí diariamente, nosotros las depuramos. Miramos, que no hayan muertas, las lavamos y luego las pesamos y las embasamos. Recién traídas del mar, depuradas y ahora ya en la mesa. Hoy les contamos todo el proceso que sigue, la concha fina, hasta que podemos disfrutar de ella. Será como siempre aquí, en Andalucía Directo. La concha fina que rima con sardina. Me tomo medio café y volvemos. La verdad es que este trabajo me ha venido súper, súper bien, tanto a mí como a mi madre, porque mi madre también ha podido entrar. Justo antes de que empezara la cuarentena, se le acabó la ayuda familiar. Yo soy Rocío, tengo 26 años. Mi padre se acaba de operar de algo bastante gordo y estábamos, está de baja, entonces el sueldo está faltando un poco. Quédense con su cara, son Rocío y Alma, auxiliares que hoy en la playa de la Caleta de Málaga se dedican a informar sobre las medidas que hay que adoptar cuando uno viene a la playa. Durante todo el verano estarán haciéndolo. Este trabajo les ha venido en el momento en el que más lo necesitaban. Enseguida estamos con ellas aquí, en Andalucía Directo. Enseguida escuchamos qué es lo que tienen que decirnos estos vigilantes de la playa con los que ha estado Juan Carlos. Pero ¿dónde estás echado, chiquillo? ¿Te acabas de despertar de la siesta? Cuéntame. La hora de la siesta, me acabas de despertar. Modesto tengo ya cuerpecito de verano, cuerpecito de vacaciones y estoy buscando alternativas. Y ¿por qué no esta? Esto de llevarme la cama donde yo quiera, dormir donde yo quiera, en un escenario idílico. Pues hoy te voy a presentar una alternativa que te va a dejar con la boca abierta. Seguro que habías visto muchas opciones de veranear, de ir de camping, de acampar en cualquier sitio, pero esto es algo totalmente novedoso. Es una preciosidad, una caravana pequeñita, pero a la que no le falta absolutamente de nada. Esa cama que luego te voy a mostrar con detalle, y ojo, porque si abro el maletero, aquí tengo todo lo que yo quiera. Mira, mi plaquita para cocinar, mi neverita, que luego te la voy a mostrar con detalle, y hasta mi copita para tomarme un refresquito ahora por la tarde. En un ratito vuelvo y te cuento qué hay que hacer para disfrutar unas vacaciones aquí. Bueno, otro motivo más para quedarme en Andalucía, Juan Carlos, otro motivo más para quedarme en Andalucía. Lo vemos inmediatamente, le hablamos de precios y de posibilidades en estos días en los que ya hay 3.000 vigilantes en nuestras playas. 3.000 vigilantes que están pendientes de todo lo que ocurra, pendientes de nuestra seguridad, de hacer cumplir los protocolos del coronavirus. ¿Qué les habrá pasado en estas primeras horas? ¿Cuáles habrán sido sus anécdotas, las principales preocupaciones con las que se han encontrado en las costas de Andalucía? Yo me llamo Alma, estudio Psicología, estoy en segundo, voy a pasar a tercero, y bueno, pues la verdad es que este trabajo me ha venido súper, súper bien, tanto a mí como a mi madre, porque mi madre también ha podido entrar. Justo antes de que empezara la cuarentena, se le acabó la ayuda familiar. Entonces, lo que es el periodo de cuarentena, ni podía trabajar, ni tenía ayuda, ni nada. Entonces, no me hemos tenido que mover de casa incluso, porque no podíamos pagar el alquiler. Entonces, el hecho de poder estar aquí las dos, pues literalmente no he entrado tantos sueldos en mi casa en la vida. ¿Cuándo te llamaron? Fue un email y la verdad es que voté bastante. Perdón, para salir a las duchas o para salir, que no sea por la orilla, lo mejor es llevar algún tipo de calzado, canchas, zapatillas. ¿Te acaban de hacer una recomendación en este caso? La nota del calzado no lo tenía en cuenta. Y yo tampoco. Lo tendré para la próxima vez. Quédate con su cara porque van a estar aquí todo el verano ellas. Y les agradeceremos la labor que van a hacer por nosotros durante este verano. Yo soy Rocío, tengo 26 años y soy arqueóloga. Pero actualmente estudio Artes Escénicas aquí en Málaga. Muy contentos porque además hacía falta en casa. Mi padre se acaba de operar de algo bastante gordo y estábamos... Está de baja, entonces el sueldo estaba faltando un poco. Y la verdad es que el hecho de que tanto mi hermano como yo podamos traer algo de dinero a casa es una alineación. Hola, mira, meramente para informarles que si no es por la orilla es recomendable el uso de chanclas en cualquier calzado para andar por lo que es la deuda. Hay que protegerse, hay que cuidar. Y que tengamos a alguien detrás recordándonos la playa... Siempre es bueno, siempre es bueno. Me fijo mucho en cuando la gente va, por ejemplo, andando, pues las duchas y eso, pues las zapatillas. Las distancias de seguridad. Como veis, como hay poquita gente, ahora mismo en esta época del año no hay mucha gente, entonces la distancia se suele respetar. Cuando hay grupos grandes contamos que no sean más de 15. Si son más, pues le informamos de que puede haber problemas, etc. Y los deportes también, jugar a las palas, se puede hacer dentro de la arena y no ocupando la orilla. Es necesario que llevéis cualquier tipo de calzado, chanclas, zapatillas, incluso calcetines, si queréis, no pasa nada. Sí que es verdad que ayer unos compañeros nuestros tuvieron un problema, por ejemplo, con un grupo de, creo que eran 20 personas. Sí, eran muchísimos y le llamaron la atención. El grupo no quiso hacer caso y sí que se tuvo que recurrir a dejar la incidencia puesta para que haya información al respecto de lo que ha pasado. Nosotros no tenemos potestad realmente para intervenir en ningún tipo de conflicto. Tendríamos que recurrir nosotros a los servicios de salvamento, llamarlos, dar la incidencia. Yo me acabo de quitar la mascarilla, pero todo el camino la he traído puesta. En la playa no hace falta, no se preocupe. Siempre que respete la distancia puede estar tranquilamente sin la mascarilla. Seguramente que no entraba en vuestros planes eso de estar en la playa en verano haciendo esta función. No. Hasta hace nada. Yo es que además no vengo a la playa, de normal. Yo soy una malagueña a la que no le gusta la playa. Este año te vas a hinchar, ¿eh? A mí es que me da miedo el agua, a mí me da mucho miedo el agua, yo no entro. A mí sí me gusta la playa, es más, llevo viniendo desde que nos dejaron, he venido a la playa, pero supongo que vendré más. ¿Estáis felices con este trabajo? Sí. Muchísimo, muchísimo, sí, 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 sí. Ahora mismo sí. Y vamos a echar las piernas, que no vean. Y más que felices, tranquilas. Os deseo de verdad que sea un verano feliz, de mucho trabajo, de un trabajo además que os llene, que os satisfaga y sobre todo que disfrutéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas buenas, ¿eh? Gracias, gracias. Playas Andaluzas Seguras, un fuerte y buen verano a estos 3.000 auxiliares de playa que ya vigilan nuestras costas. Y ahora vean esta imagen. Fíjense, ahí lo tienen. No es un pájaro, ni un avión. Tampoco es Superman. Si en la noche del martes al miércoles sobre las 12 y cuarto vio esto, sepa que era un bólido, una roca procedente de un asteroide que había cruzado el cielo de Andalucía a una velocidad de 54.000 kilómetros por hora. Lo localizó el observatorio astronómico de la provincia gracias a los detectores del proyecto SMART. Y hablando de cielos, así estarán los de Andalucía en las próximas horas. Este es el mapa previsto según el servicio de meteorología de Canal Sur Televisión. Vamos a recorrer de punta a punta Andalucía, provincia a provincia para desgajarlos. Bueno, comenzamos en Almería. Carolina Cambrilis, cuéntanos. Qué bonitas luces. Bueno, pues aquí te has anulado un poquillo. Diadema, pasada, ferpa, porque el otro día dije pañuelito y la gente empezó, no, es una diadema, es una pasada, es un... ¿Qué es? Yo le digo un pañuelito porque en realidad es muy grande, es un pañuelito liado y es para no peinarse, porque con el viento que tenemos en Almería yo ya estoy harta, me haga lo que me haga no aguanta. Así que pañuelito liado. Vamos a dejarlo ahí, ¿te parece? Muy bien, estupendo. Muy bien. Con el pañuelito liado te digo que el día se ha nublado un poquillo porque esta madrugada se esperan pues algunas tormentas que serán localmente fuertes en las zonas de sierra, pero de nuevo no se preocupen mucho por las tormentas porque como bien decía el protagonista, mañana volverá a ser el viento, esta vez del oeste. ¿Qué pasa con el viento del oeste? Pues que nos trae temperaturas un poco más fresquitas, así que la máxima mañana se quedará en 22, la mínima en 17 y ya de cara al fin de semana las temperaturas suben, 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 suben y quizás nos podemos quitar el pañuelito porque también parece que los vientos van a bajar. Gracias Carolina con su pañuelito liado. Ahora verán ustedes por qué Carolina se ha presentado hoy de esa guisa. Lo vamos a descubrir en unos minutos. Vamos hasta Cádiz y Manabas, cuéntanos. Como de esto no te puedes imaginar la ventolera que hemos tenido hoy en toda la provincia de Cádiz. Increíble, aunque mañana esto va a cambiar, los vientos van a ser un poco más flojos y las temperaturas también. Vamos a tener el día más suave de toda la semana. Las máximas van a bajar un gradito a los 24 grados y las mínimas también bajan a los 18. Tendremos mucho solecito pero atento. Vamos a aprovechar el día aliviado mañana porque a partir del viernes empieza a subir las temperaturas modestas. Más de 30 grados el domingo. Así que vamos a ir poco a poco y en tan solo unos minutos vamos a vivir un deporte que nos encantaba a todos de niño. Yo no he traído el calzado adecuado pero vamos a disfrutar del salto a la comba. Y lo vamos a hacer de una manera muy solidaria aquí en el puerto de Santa María en unos minutos. Qué bueno, qué bueno. Enseguida lo vemos en Córdoba, Cristina, cómo terminó esa amenaza de altas temperaturas. Amenazaba el día de hoy con más calor del que hemos tenido y finalmente la escalada de temperaturas se está quedando en eso. En días de no mucho calor y noches bastante fresquitas. Lo que es una combinación perfecta para pasar el mes de junio en Córdoba. Aunque como todas las combinaciones esta tampoco va a ser eterna. De hecho, de cumplirse los pronósticos, mañana podría ser el último día de esta tregua y comenzar ya el calor, calor, ese calor intenso que vivimos en nuestra tierra. De momento, mañana, viernes, vamos a disfrutar de unas temperaturas muy parecidas a las de hoy. Máximas que se quedan en los 34 y mínimas que se vuelven a quedar en los 16. De momento podemos seguir durmiendo con noches fresquitas. Nos movemos en el mapa de Córdoba a Jaén. Eloy, cuéntanos. Muy buenas tardes, Modesto. Pues mira que hemos tenido puntería el equipo de Andalucía Directo de Jaén. Que no hemos venido hasta el lugar donde más calor hace de toda la provincia. Estamos en Andúja. ¿Y por qué estamos aquí? Pues para anunciar todavía más calor. Para mañana unas máximas de unos 31 graditos y unas mínimas que se quedan en torno a los 17. Los cielos totalmente despejados y sin riesgo de precipitaciones. Además, compañeros, hoy vamos a recuperar un antiguo, un viejo debate. ¿El flamenquín de Córdoba, de Andúja? Yo ya tengo la respuesta. Luego se lo contamos. A ver, para que responda la gente en nuestras redes sociales. ¿El flamenquín de Córdoba o de Andújar? Más adelante aportaremos información en ese sentido de la mano de nuestro querido Eloy. Al cual felicito junto a su equipo por el buen trabajo que han realizado en las últimas horas, como casi siempre. Por otra parte, en Granada, Laura, ¿cómo se presenta el día de mañana? El viernes comenzará con sol, aunque en el extremo oriental sí que es verdad que se esperan intervalos nubosos que podrían acarrear también alguna precipitación ocasional. Y cuidado también en la costa porque no se descartan niebla. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas se quedarán en torno a los 31 grados y las mínimas en los 13 grados. Pero que me gusta tu acento, Laura, que me gusta tu acento. Bueno, enseguida volvemos a Granada, en Sevilla. El tiempo, otra mujer con acento. Claro que sí. Marta, cuéntanos. Eso te iba a decir, que estaba yo escuchando ya Modesto con piropo para todo el mundo. Digo, a ver si a mí me regalas alguno o al menos un flamenquín, que a mí no me importa de dónde sea, que me lo voy a comer igualmente. Encantadísima. Te cuento el tiempo para mañana y es que aunque en Sevilla ya estamos con valores muy altos, es cierto que el tiempo nos va a regalar. Deja de reírte, Modesto Barragán, que me estás descontentando y haciendo que me acuerdes del flamenquín. Para mañana, un pequeño regalito porque ya la EMED nos anuncia que el sábado vamos a rozar 35 grados y que incluso podríamos acercarnos a los 40 en la jornada del domingo. Casi nada. Para mañana, 31 de máxima, unas mínimas que van a estar en torno a los 16 y un día bastante agradable para disfrutar en la calle. Espero que el tiempo haya quedado lo suficientemente desgajado, que me ha encantado. No te voy a preguntar si tú crees que el flamenquín es de Andújar o de Córdoba, porque entonces ya la vamos a ver y no terminamos la ronda de estas nunca. Enseguida estamos con Marta en directo en Huelva de Nébola. ¿Cómo seguimos? En Huelva seguimos con este sol espléndido y temperaturas más o menos llevaderas, las mínimas están rondando los 15 grados y los termómetros no superan la barrera de los 30 grados. Hoy nos hemos quedado en 29 y la previsión para mañana es que nos pasemos de los 27 grados de máxima. El calor de verdad va a llegar aquí a la provincia de Huelva a partir del fin de semana. Gracias, Huelva de Nébola. Terminamos en nuestra ronda por Málaga. Juan Carlos, hoy con esas minicaravanas que estoy deseando ver al detalle. Cuéntanos. Enseguida te la enseño. Hoy hemos tenido un día de más de auténtica playa aquí en Málaga porque no ha soplado nada de viento, ha sido ideal para estar en la arena disfrutando del agua, pero ojo porque la tregua de viento nos va a durar poquito. Mañana vuelve de nuevo a soplar el poniente en toda la provincia, lo va a hacer con intensidad sobre todo en el litoral occidental y ojo porque eso significa terral de nuevo en Málaga capital donde las máximas van a alcanzar ya pues en torno a los 32 graditos. Esperamos que incluso lleguen a superarlos. Todo esto por supuesto con cielos despejados. Esperamos algunas nubes de evolución diurna pero ya no habrá riesgo de lluvia, de chubascos débiles como si hemos tenido hoy. Y mínimas por la noche que serán suaves. También el terral se dejará notar por la noche y llegará en torno a los 20 graditos. Gracias, Juan Carlos, que por cierto ya luce un moreno preveraniego absolutamente envidiable. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues de Málaga volvemos en directo a la Bahía de Cádiz, al puerto de Santa María, para que Inmanabás nos cuente esto de la comba. ¿Por qué? ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Madre lateral! ¡O no! ¡Madre lateral! ¡Madre lateral! ¡Trá! 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 ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el nuevo movimiento que se llama P13 Fit y bueno, lo que tratamos es de contagiar a la gente con mucha salud, vitalidad y recordar al niño que llevamos dentro. Hemos estado cuatro meses haciéndolo solidariamente por las redes sociales y tenemos muchas ganas de volver a reencontrarnos y qué mejor manera de hacerlo para contribuir a donar alimentos. Bueno, eso, fíjate, unas 80 personas en este pabellón, en el puerto de Santa María. Encontramos niños desde los 7 años a personas, hasta los 50, los 60. Sí, ahora mismo nos faltan alumnos que tienen más edad, pero por temas laborales que también trabajan por la tarde no han podido venir. La verdad que tenemos cientos de alumnos, pero no solamente en el puerto de Santa María, sino a nivel mundial, porque con este confinamiento nos han conocido en México, Colombia, Perú, Argentina y tenemos allí ya toda la gente que estamos haciendo formaciones para que los monitores sigan contagiando de este virus. Bueno, es que es tan bonito. A mí me gustaría, Carlos. Llevas desde noviembre practicando la comba. ¿Esto te recuerda a tu niñez? Bueno, recuperamos también el tiempo de la niñez, es verdad. Aparte, nos fue en una edad también que tenemos ganas de hacer deporte y esta es una buena práctica deportiva a nivel individual, que por eso podemos estar aquí practicándola ahora mismo. Y la verdad es que el salto a la comba es un deporte intenso, perdón, que estemos saltando ahora mismo y necesitamos oxigena con la cámara, con la máscara, perdón. Que no puedes ni respiramos esto, para esto hay que estar muy en forma. Rocío, ven por aquí que te veamos. Es una de las veteranas. Lleva ella, bueno, creo que me ha dicho casi un año. Rocío, ¿cómo estás, eh? ¿Qué tal? Bueno, se ha perdido un poquito en el confinamiento. La verdad que él nos ha ayudado mucho a mantenernos, pero bueno, ahora se recupera rápido. Es bonito vivirlo hoy. Tantísimas personas aquí juntos, manteniendo la distancia de seguridad. Todos traían sus mascarillas, pero bueno, manteniendo esa distancia y con vuestra aportación de un kilo a un litro. Sí, la verdad que ha sido muy emocionante volver a reencontrarnos, verlo a él, que es el mejor, porque es que es el mejor. Y bueno, y ve a todos mis compañeros. Y volver a saltar juntos, por supuesto. No, pues desde luego hemos dicho que hay hombres, mujeres, de todas las edades. Nos vamos a acercar por aquí a ver si no me va a dar pinto con la... Vamos por aquí, tira una pequeñita, ven. A mí me gustaría que nos enseñaras a saltar la comba, que yo ya ni me acuerdo. Cógella, cógella, que te veamos. Modesto, ¿tú serías capaz de saltar la comba? Hombre, si yo estuviera ahí, no te quepa la menor duda que llevaría toda la tarde. Mira ella, mira ella, ahí está. A ver, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo primero que cae? Mira, queda, 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 déjala, déjala que la vea. El paso primero es el madre, solamente el salto normal. Venga, pues te queremos ver, a ver cómo es eso, a ver. Ay, pero para esto hay que estar preparado, traer un buen calzado, ropa deportiva. Qué habilidad. Y desde luego el Puerto de Santa María se ha volcado con esta iniciativa. Al fondo de la imagen, a ver si mi compañero Carlos, vemos todas las bolsas con los kilos y litros que han traído todas estas personas. Claro, porque todo el que llega trae una bolsa, ¿no? Lo más ameno posible, sí. Exactamente, trae una bolsa con comida para ayudar a las personas. ¿Y Pinto qué dice? En estos momentos lo están pasando mal en el Puerto de Santa María. Sí, Modesto, perdona. Digo, Pinto, ¿qué dice? Pinto, ¿qué dice? Pues Pinto nos dice que está súper contento en el día de hoy. Imagínate que por fin se han encontrado con tantísimas personas que lo seguían a través de internet. Sí, la verdad que han sido todo esto... Bueno, llevamos más de un año y medio haciéndolo solidariamente, presencialmente, pero el confinamiento nos encerró en casa. Pues a mí se me ocurrió, pues yo no soy médico, yo tampoco soy reponedor. ¿Y cómo podía aportar mi granito de arena? Yo soy deportista toda la vida y músico. Sí, señor. Entonces dije, bueno, con el método, con el movimiento nuevo que he creado. Ahí lo tienen ustedes. Empecé a crearlo hace cinco años. Digo, es el momento de poner mi grano para que la gente en casa esté en forma y con la mente despejada. Pinto, el que fuera jugador del Betis, del Celta, del Barcelona, reconocido portero, ahora productor, metido en tareas musicales. Y ahí está. Magnífica iniciativa que combina deporte y solidaridad. Vamos en directo a esta hora de la tarde a otro punto de Andalucía, Almería. Atentos porque nos vamos a decir qué es lo que se va a llevar dentro de nada. Tras el confinamiento cambian los modelos de baño. Carolina Cambril, un avance, por favor. Pues sí, Modesto, te avanzo. Que te tienes que ir olvidando de la licra de toda la vida. Lo siento, ya no te sirve, ya no te vale esta pasada de moda. Lo que se lleva este año es el algodón orgánico, que es lo que lleva esta muchacha puesto y que es una auténtica maravilla. Estoy con Mar Segura en Almerimar. Mar, un avance, una pinceladita. ¿Cómo tenemos que ir a la playa tras el confinamiento? Pues hay que ir muy sofisticadas, muy elegantes y sabiendo que llevas una prenda muy exclusiva. Ya sabéis que la licra está pasada de moda y ahora algodón, 100%. Además, si el confinamiento no te ha sentado tan bien como a estos muchachos que estamos viendo, quizá el algodón también ayuda, porque no marca tanto. Mira, el algodón ayuda muchísimo porque te hace que, con esos volúmenes que tienen estos diseños de como un pez en el agua, pues hacen que la mujer se sienta confortable, muy cómoda. Y a la vez, pues esos volantes que nosotros pensamos que no hace como más cadera, al contrario, al contrario porque disimula muchísimo más la cadera. Bueno, pues enseguida lo vemos, ¿eh? O dejamos ahí, tranquilos, charlando, volvemos inmediatamente y tenemos que ir todavía a Jaén para contarles todo lo que ha sabido hoy de la tragedia que le costó la vida a dos jóvenes de 21 años en un accidente que se produjo allá. Yo la vi venir y el coche como si voló. Fue un frenazo muy grande y eso fue una situación muy grande. Bajé corriendo y una impotencia muy grande, la verdad es que no podía hacer nada. Yo cuando llegué, la valla aquella estaba tumbada y aquí no había nada. Que tenemos una impotencia muy grande y un desgarro muy grande. Eso es una pena, de verdad. Son momentos muy difíciles que no hay palabras para esa madre. Ya lo único que pedía era irse con su hija hoy. Este es el lugar donde ayer dos jóvenes de Linares de 21 años perdieron la vida. Dentro de unos minutos le damos más información acerca de este trágico suceso y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Volvemos inmediatamente. María Nicol Corto está muerto. Este año los kayaks que operan en la fabriquilla se quedan en tierra. El daño en redes sociales que puede tener la promoción turística de Almería, puesto que se van a quedar sin esa alimentación visual de la promoción del cabo de gata. Cambié radicalmente de vida. Yo he trabajado en una oficina y tenía un traje y tacones, curiosamente. Vengo del mundo del marketing. Hace 10 años, Leire se subió a este kayak desde Madrid para hacer de Almería su casa. ¿Quieren saber por qué? No se vayan, que se lo cuente, será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Y atentos a lo que va a ocurrir hoy, porque esto es una auténtica exclusiva. Delante de nuestras cámaras, uno de los más grandes músicos andalizas. Uno de los más grandes músicos y además de los nuestros modetos de Andalucía, de Lebrija, que hoy nos presenta en primicia su nuevo disco. A ver si luego conseguimos sacarle la fecha, porque sin duda estamos todos expectantes. Es un disco que conmemora algo muy especial que aquí estamos celebrando. Así que que nadie se pierda el final tan gustosamente musical que vamos a tener hoy en Andalucía Directo. Muchísimas gracias, Adelante, por escogernos para presentar en exclusiva este trabajo para la historia. Vamos a ir a la provincia de Jem, Linares y Villanueva de la Reina, dos municipios de la zona, lloran la pérdida de dos jóvenes de 21 años que han sido las víctimas de un fatal accidente que se ha producido en este lugar. El coche en el que iban cayó en este canal, en una carretera paralela a la A4. Al vehículo solo se le podían ver las ruedas y la matrícula cuando llegaron los servicios de emergencia. Nada se pudo hacer por la vida de estas jóvenes. Andalucía Directo ha hablado hoy con alguno de los testigos de este trágico accidente. Yo fui la que lo vi caer, yo fui la que lo vi caer porque estaba aquí con mi nieto, justamente en la puerta, y yo la vi venir y el coche como si voló. Fue gol, frenazo muy grande y eso fue una sustancia muy grande. Bajé corriendo y una impotencia muy grande de la vez que no podía hacer nada. Y solamente no le puedo decir otra cosa, solamente yo ya empecé a chillar y bajé para abajo. Le dije que iba a buscar socorro y socorro, socorro y ya acudieron las vecinas de ahí. Pero no pudimos hacer nada, es una impotencia muy grande, muy grande, muy grande. Ahora mismo están arreglando todo lo del canal, reponiendo vallas supongo también. Estamos reponiendo la valla que se ha caído, la estamos reponiendo aquí. Yo cuando llegué la valla aquella estaba tumbada y aquí no había nada. El coche quedó boca abajo, boca abajo del canal, con las ruedas de arriba, las ruedas de atrás para arriba solamente. Y se veía nada más que la matrícula y las ruedas de arriba solamente. Yo bajé pero ahí no se sentía nada, solamente el ruido del canal del coche, del agua y ya está. ¿Porque el coche directamente cayó para este sitio o para este de aquí? Me parece que para este. Y el agua como venía con fuerza lo metió debajo del puente. Pero si es cierto que ahora mismo vemos que no hay agua en el canal. No, ahora mismo se ha cortado todo para poder realizar los trabajos. Es una impotencia muy grande de que tú llegues ahí, que tú veas el coche boca abajo, que tú dices que ahí hay una persona, que ahí hay personas. Si sabes quién estaba ni quién no estaba. Llegaron bomberos, ¿no? Llegaron bomberos y llegaron la Guardia Civil. Una vez que llegamos al lugar del siniestro nos encontramos un vehículo volcado sobre sus cuatro ruedas, encajado en el canal, en el que es imposible acceder por ninguna de las zonas del canal, ¿no? Dado la corriente que llevaba y que estaba encajado, ¿no? Llegó uno de las familias, un chico, hermano de la fallecida, de una de ellas, y ya está, y ya. Y ahí supongo que el familiar también, cuando vio todo esto... ...no lo dejaron bajar, lo metimos aquí en casa y no lo dejaron, la Guardia Civil ya no lo dejó bajar. Es que tiene una impotencia muy grande y un desgarro muy grande, eso ha sido una pena, de verdad. Qué pena que ha tenido que pasar esto para que ahora estén ahí los del canal arreglando esto, que esto ya lo podrían haber arreglado hace mucho tiempo. Que eso se veía venir, porque el canal no se ve bien, el que no se conozca esto cuando viene para arriba no se ve bien. Y lo primero que tienen que hacer es poner una señal ahí, bien hermosa, que indique que ahí hay un canal, que hay un peligro. Maribel, buenos días. Tú eres profesora del centro de formación, donde estudiaba una de las víctimas. No sé cómo recibís la noticia vosotros desde el centro. Un jarro de agua fría no lo siente, porque además era una chica que era la íntima amiga de mi hija. Se llamaban hermanas, entonces ¿qué os puedo decir? Estamos todos sin palabras. Esto ha sido horroroso, horroroso. Una situación demasiado complicada, muy complicada. Bueno, y sus compañeros pues igual están muy mal cuando se enteraron de la noticia. No sé si por parte del centro le queréis lanzar algún mensaje de condolencia, algún tipo de pésame a la familia. Bueno, yo ayer noche estuve con sus padres y ahora pues me voy para allá otra vez. Entonces ya lo saben, que tienen todo nuestro apoyo, nuestro cariño. Y son momentos muy difíciles, que no hay palabras para esa madre. Que ella lo único que pedía era irse con su hija. Bueno, con nuestras condolencias para los familiares y amigos de estas dos chicas, para el pueblo de Linares en general. Tremenda la tragedia. Bueno, vamos a Cabo de Gata, Almería, donde hay preocupación entre los empresarios de turismo activo de la playa, de la fabriquilla, porque estos kayaks no van a poder navegar a partir de ahora. Se trata de uno de los reclamos turísticos que hay en la zona. Ellos denuncian la pérdida de 35 empleos a cuenta de lo que está ocurriendo. Este año los kayaks que operan en la fabriquilla se quedan en tierra. Javi, de momento os quedáis en tierra, ¿por qué? Nos quedamos en tierra porque no aparecemos en el plan de playa del Ayuntamiento de Almería y por tanto no nos pueden autorizar a poder trabajar esta temporada aquí en la fabriquilla. ¿Esto qué supone? ¿A cuántas familias afecta? Pues directamente con las 14 empresas que formamos la asociación, unos 35 puestos de trabajo directos. Gustavo, ¿cuántos turistas contratan vuestras actividades en una temporada normal? Aunque es muy difícil de cuantificar, creemos que está en torno a entre 25.000 y 30.000 visitas lo que tenemos nosotros en verano. Cada uno de estos visitantes se hace una foto o graba un vídeo que acaba en internet. El daño en redes sociales que puede tener la promoción turística de Almería, puesto que se van a quedar sin esa alimentación visual de la promoción del Cabo de Gata. Es decir, el turismo activo promueve que se contraten otros servicios. Me llaman desde Madrid, desde Barcelona, desde Ciudad Real, donde sea, y quieren reservar la actividad de calla, quieren estar seguros de que tienen espacio para hacer que el servicio se lo podemos ofrecer. E incluso luego ya me preguntan en qué zona se pueden alojar. Es decir, que ya no nos estamos convirtiendo en una empresa auxiliar, sino que lo que hacemos es tirar un poco de la locomotora del tema reservas. No solo son números, el Cabo es una forma de vida. Leire, ¿a ti te gusta tanto esto? Que hace más de una década dejaste Madrid e hiciste de Almería tu casa. Efectivamente, cambié radicalmente de vida. Yo trabajaba en una oficina y tenía un traje y tacones, curiosamente. Vengo del mundo del marketing. Y vivir así al aire libre y poder vivir de ello es una maravilla. Mostrar a la gente lo bonito que es esto a perspectiva desde el mar, engancha mucho. Pedro, ¿por qué es tan especial este tipo de actividad? A ver, yo creo que estamos en uno de los mejores entornos que tenemos dentro de la Península Ibérica, ya que es un entorno volcánico, no sé si sabéis. Y gracias a eso, todo esto ha podido crecer aquí también un paisaje dentro del agua, que es único, gracias a la Poseidonia. Y bueno, bastante espectacular, ya que le da muchísima vida. Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento para saber por qué no han incluido los kayaks en el plan de playas. Nosotros tenemos un informe del Parque Natural de Cabo de Gata que dice que vayamos limitando el uso de esa zona para los kayaks, por motivos medioambientales. Es verdad que tenemos la queja persistente de los vecinos de que es una playa muy pequeña y que los kayaks apenas dejan espacio para que ellos puedan disfrutar también de las playas. Y ante esa situación, nosotros inicialmente hemos decidido no establecerlo, lo cual no descartamos que como el plan de playas tiene una vigencia de cuatro años, se pueda modificar. Vamos explicando siempre las zonas de máxima protección, que son las reservas marinas que hay dentro del parque, que hay seis, cuáles son las restricciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Aún así, parece que sí volveremos a ver estas imágenes. Este año va a haber kayaks en la zona de la Fabriquilla. No lo van a hacer a través del plan de playas del Ayuntamiento de Almería, pero sí lo van a hacer con normalidad a través de los permisos que hace la Junta de Andalucía. Cuando cojan la pala, recuerden que aquí todos debemos remar en una dirección, esa que nos lleva a respetar y convivir con un entorno único. Plase, arregle definitivamente este asunto. Hermosas imágenes que nos llegan desde Almería. Continuamos adelante. La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez se prepara para su fin de curso. Todos los jinetes de esta escuela, que somos 14, hemos sido alumnos como él en el pasado. Han sido unos meses muy duros, muy tristes sin público y sin gente por aquí, y deseando que cuando abramos las puertas se vuelva a llenar de vida. El mundo del caballo, donde la mujer está presente. Totalmente, cada vez hay más mujeres, cada vez estamos más presentes y además luchamos por ellas. Yo creo que lo importante de ese jinete es ser completo. Es una cosa muy bonita, la verdad. Hoy se examinan en esta Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. Nosotros estamos viviéndolo por primera vez en televisión y lo vamos a contar juntos aquí, en Andalucía Directo. La Real Escuela, otro de nuestros emblemas. Estamos con Eloy, que va a tratar de resolver una de las grandes dudas incógnitas que tenemos en el panorama típico gastronómico de Andalucía. A ver qué pasa con ese flamenquín, pero es que en realidad, Eloy, esto no es un flamenquín. Muy buenas tardes, Moestos. Pues yo que el flamenquín es de Andújar, de eso no tengo ninguna duda. La duda viene de dónde viene el flamenquín original, si de Córdoba o de aquí de Andújar. Yo digo que de Córdoba, Raúl. Nosotros decimos que es de Andújar. ¿Este debate por qué viene? El debate viene porque viene Manuel Gavilán, que es de Andújar, viene con su mujer Paz. Y también lo compran en un restaurante, Cargallo, que es el de dormir luego en Madrid y Sevilla, de Andújar, de Jaén. Y lo hace también con Antonio Penalba, que es de Bujalance. Y ahí es de donde viene el debate, de Córdoba. O sea, que vendría de Bujalance y de Andújar, podríamos decir que el flamenquín de dónde es, Raúl. De Andújalance. De Andújalance. Eso ya lo tenemos claro, Moestos. Ya tenemos la solución al debate histórico en Andalucía, que el flamenquín es de Andújalance. Pero hoy lo que estamos viendo es el flamenquín. ¿Este invento del flamenquín? ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es una invención que tuvimos hace unos 12 años, mi hermano y yo. Y queríamos hacer algo típico de Andúja y también característico nuestro. Entonces le dimos una vuelta de tuerca. Nunca mejor dicho. Efectivamente, al flamenquín y con la combinación de palabras hicimos el flamenquín. Bueno, ¿y cómo se hace el flamenquín? Yo creo que es parecido al flamenquín, ¿no? La elaboración. Sí, totalmente todo lo mismo. Se coge un filete de lomo fresco, jamón serrano curado y luego se pasa por, le echamos unas especias naturales, harina, pan rallado y huevo. Quería Maite, que ella es la que está haciendo ahora mismo el flamenquín. Maite, ¿cuántas vueltecitas de estas de Astuardía, más o menos? Pues unas 300. Unas 300, casi nada. Que eso tiene también su trabajo y además de forma artesanal, que eso realmente es lo que le gusta a la gente, ¿no? Correcto, totalmente artesanal. No usamos encolantes artificiales, no usamos preparados cárnicos diferentes, lomos, todo natural, lomos, jamón y huevo. Maite, además es una empresa familiar que mira que nos gusta a nosotros las familias que siguen con las tradiciones de sus padres. Sí, correcto. Fue una empresa fundada en 1975 por Joaquín y María Luisa y a raíz de ahí pues ya seguimos nosotros y somos los que estamos llevando a cabo ya hasta este experimento. Compañero, no te pierdas lo que están haciendo ahora, porque esta máquina, yo no la había visto en la vida. Mira, 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 mira. Correcto, esta es una empanadora que bueno, nos echa una mano a la hora de este trabajo un poco tan locurioso que luego deja los deditos con su pan rallado y todo eso. Y bueno, pues nos echa una mano a la hora de empanar el flasroskin. Entonces lo que hacéis es meter el flasroskin sin empanar por aquí, ¿no? Correcto, lo metemos por ahí, queda el huevo, va al pan rallado y va directamente ya empanado. Tiene que ahorrar un montón de trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastante. Bueno, y una vez pasas por aquí que ya está empanado, ¿cuál sería el siguiente proceso? Bueno, el siguiente proceso sería freírlo y probarlo. Vamos a ver, vamos a venir por aquí. Qué buena pinta tiene ese flasroskin empanado. El ruidito este que hace la freidora. Es muy diferente, ¿no? Que resalta el aceite. Míralo. Pues nada, sí, es lo que le da el toque. También tenemos que decirlo, lo freímos en aceite de oliva para que le dé un toque bueno, que es lo que le va a dar también un sabor diferencial si lo freímos con un tipo de aceite. Vamos a hablar un poquito del nombre del producto, que es el flasroskin, que viene de flas, de flamenquín y el roskin. Exactamente, de juntar flamenquín y la rosca. Yo creo que no es difícil, ¿no? No, 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 buscamos una cosa que fue sencillita. ¿Podemos encontrar el flamenquín, el flasroskin en cualquier restaurante de la provincia de Jaén? ¿Deberíamos? Deberíamos de encontrarlo. Deberíamos de encontrarlo porque nos llegamos a todas las provincias, salimos aquí en Andalucía y salimos también por de Andalucía. Bueno, aquí viene ya la prueba de oro modesto. Voy a venir por aquí. Yo ahora pido que os alejéis un poquito. Vamos a preparar la música, Paco Sánchez, la música de los momentazos. Es que para probar una cosita, pues la mascarilla no la puedo llevar puesta. Maite, que bien me lo estás cortando, chiquilla. Para esto también hay que tener arte, ¿eh? A ver, a ver, a ver ahí. Va bien, va bien, va bien la cosa. Que no se destroce el flasroskin, que lo tengo que pronunciar muy bien. Ese flasroskin, atento, vamos a probarlo. Ahí está el momento esperado por Eloy durante años. ¡Ahí está! Es el momento en que Eloy prueba el flasroskin. No confundir con el garrochín de la Isabel Pantosa, que es otra cosa. Lo de Andúja Lance está... No te mueres. Así que ya sabéis, flasroskin, que esto está modesto para chuparse los deditos cuando nos quitemos los guantes. Eso sí. Oye, Eloy, que bien te sienta la boina, ¿eh? Te sienta muy bien la boina, tal como te va a sentar ese flasroskin. Todos los días aprende uno algo nuevo, ¿eh? Pero seguramente que en las redes sociales muchos estarán ya opinando. Bueno, pues no, esto no es de Bujalance, esto es de allí, esto es de allá. Bueno, ¿y qué les parece a ustedes si de esta joya gastronómica nos vamos a otra joya gastronómica? Vamos a Málaga, vean esto. Desde que llegan del mar, hasta el deleite de nuestro paladar, las conchas finas deben pasar un importante proceso depurativo para que las podamos consumir con total tranquilidad. La depuradora de moluscos Escobedo, ubicada en Fuengirola, es la única en toda la provincia de Málaga que se encarga de depurar este rico manjar apenas unas horas después de ser sacado del mar. De esta forma garantizamos la seguridad alimentaria. El producto que es pescado puede o no contener cierta contaminación bacteriana. La depuradora pasa al menos 24 horas sumergido en agua de mar limpia. De esa forma se consigue que al cabo de un periodo de tiempo, mínimo 24 horas, el contenido dentro del animal es similar a lo que el medio en el que se encuentra. ¿Podemos pasar contigo para ver cómo trabajáis? Por favor, encantado. Vámonos. Una vez que entra el producto, lo distribuimos en cajas, lo introducimos en las piscinas. Aquí el agua está recirculando con un caudal muy elevado. De forma que puedes comprobar cómo se va decantando la materia orgánica que hay dentro del organismo. Hace dos años cambió la norma sanitaria en las costas malagueñas y desde entonces todo el molusco que se pesca en las costas malagueñas se tiene que depurar. Pues ahora una vez que han sido depuradas y seleccionadas a mano, las pesamos de forma manual y las vamos sacando según la demanda del cliente. Miramos que no hayan muertas, las lavamos y luego las pesamos y las embatamos. Para que visualmente podamos saber que una concha está en perfecto estado, ¿en qué debemos fijarnos? En el brillo, que no esté con un color así seco. El brillo es muy importante y principalmente en el olor. Porque la concha en el momento que se muere tiene un olor fuerte muy característico. Toda la concha fina, toda la coquina y toda la chirla que pescan nos la traen aquí diariamente. Nosotros la depuramos y al día siguiente recogen lo que nos han traído y nos traen lo que se ha pescado ese día. José Manuel, producto ya envasado, limpio y listo para consumir. Así es. Aquí se mantiene a temperatura entre 5 y 6 grados hasta el momento de la expedición que se lleva directamente al restaurante o a los grandes mercados. Este producto ya está listo para consumir en las mejores condiciones. Recién traídas prácticamente del mar, Ramón y Flores a la mesa. Hombre, es pescada de esta mañana, depurada, perfectamente depurada en Fogirola, en la familia Escobedo. Y ahora nos la vamos a comer aquí con vosotros cuando queráis, cruda y a la plancha. Cruda con un poquito de limón y después aquí gratinada a la diabla, a la plancha y a la zafral. Gratinadas, aliñadas o simplemente con un toque de limón. Conchas finas, made in Málaga. Disfrutar de este rico bocado con garantía de calidad. Garantía de calidad, producto de excelencia, emblema de Andalucía, tal como es la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que representa a los andaluces por medio mundo y que es una de nuestras señas turísticas de identidad. Se hacen muchísimas cosas fundamentales en esta escuela tradicional de la ciudad del vino. Vamos a verlo. Enseguida estarán de nuevo de cara al público tras este periodo de confinamiento. El próximo 3 de julio se reabre de nuevo la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. El saludo, el cabello tiene que estar quieto, cuadrado, ahora se ha movido, eso no es buena nota. Rafael, estamos presenciando por primera vez en la televisión un examen de estos alumnos que llevan todo el año. Pues sí, 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 esto lo hacen cada tres meses y es esta reprise, entre media uno. Y ahora apoyará a esta letra de aquí, la que tenemos aquí delante, la M. ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender todo esto? Años y años. Es como una carrera universitaria, una vez que salgas de la escuela, que ya profesionalmente pues intentará entrar en el tejido laboral, tanto en una yeguada, en un club hípico. Todos los jinetes de esta escuela, que somos 14, hemos sido alumnos como él en el pasado. Antonio, ¿cómo ha salido ese examen? Bueno, bien, un poco con algunos fallos, el primer trote medio se me galopó un poco. ¿Eres colombiano? Colombiano, sí, señora. ¿Qué encuentras aquí en Jerez? Bueno, aquí en Jerez es una ciudad muy bonita, tiene mucha calidad de vida. Llevo ya cuatro años aquí en España, en los cuales me he sentido como en casa. El mundo del caballo, que nos falta en Jerez. Sí, señora. Para eso me vine aquí, yo viajé directamente de Colombia aquí a España para prepararme, para entrar a la escuela en Jerez. Esa era mi ilusión y mi sueño cuando era más chiquito. Es el final de curso y ya está terminando, pero bueno, dentro de los pequeños fallitos que ha tenido, hay que estar muy contento de cómo lo ha hecho. Julia, llegó el final de curso, todo el año, ¿os estáis preparando para este día? Para este día, súper nerviosos, pero bueno, es un gran día. El mundo del caballo, donde la mujer está presente. Totalmente, cada vez hay más mujeres, cada vez estamos más presentes y además luchamos por ellas. Ángel, ¿tú estás en segundo curso? Sí. ¿Todavía te quedan algunos añitos? Un par de ellos, un par de ellos me quedan todavía. ¿Cuál es tu fuerte? Yo creo que lo importante de ese guinete es el completo. Jorge, eres el director de la Real Escuela de Arte Ecuestre. ¿Estáis preparados ya para esa reapertura tan esperada del día 3 de julio? Más que preparados estamos deseando, ya han sido unos meses muy duros, muy tristes sin público y sin gente por aquí y deseando que cuando abramos las puertas esto se vuelva a llenar de vida. Más de un centenar de caballos se preparan para el espectáculo del 3 de julio, que el trabajo ha sido el mismo o incluso más. Tengo que seguir manteniendo a los caballos. Físicamente, pues todo, limpieza, limpieza de cuadra, la paja limpia y nueva cada día, se saca el estiércol, el caballo está en perfectas condiciones. Ha sido muy extraño, ha pasado la feria, ha pasado muchísimas cosas importantes y no nos hemos enterado. Sin escuchar los aplausos, ni los caballos ni nosotros, es una cosa que se echa mucho de menos. En directo de nuevo con Carolina Cambrils en Almería, regresamos a este maravilloso café con vistas al mar, donde vamos a tomar buena nota de lo que se lleva este verano. Lo que tú me digas, Carolina, me lo creo a pie juntillas. Bueno, pues créete bien lo que te he dicho antes de que la licra está un poco desbancada, este año lo que se lleva es el algodón y quiero que la asesora de las asesoras más segura me diga que estamos viendo. Buenas tardes, Andalucía, pues sí, efectivamente hemos pasado de la licra y el elástico tradicional, de esas prendas sintéticas que teníamos en el baño y ahora esta firma, como un pez en el agua, ha sido un poco, ha revolucionado este tipo de moda porque se basa en otro tejido, en el algodón, orgánico, reciclado, con plumeti, que ya lo estáis viendo en las modelos que tenemos esta tarde aquí en Almerimar, en Maracas, y bueno, pues una moda para que la mujer se sienta elegante, sofisticada y que sepa que lleva una tendencia de moda. Lo que sí veo, Mar, es que el volante siempre está. Ah, efectivamente, esta línea de moda con estos tejidos nos permite tener unas líneas verticales, horizontales y en aspa que enfatizan los volantes de las prendas de baño que estamos viendo. Pues fíjate que yo creo que muchas mujeres le tienen miedo al volante porque es algo que se le pone a las niñas y que parece que no estiliza la figura y sin embargo a la modelo le queda increíble. Al contrario, curiosamente, el tejido de algodón lo que nos permite es que la línea de la mujer sea más curvilínea, más glamurosa. De hecho, lo que estamos viendo son volantes también turquesa. Este bañador me encanta, este bikini me encanta, es muy alegre, me gusta muchísimo. Pues sí, porque además también el estampado es importante porque este año apostamos por los tonos más empolvados, más de cuando éramos pequeñas y precisamente estos volantes pues hacen que la mujer se sienta un poco más estilizada como estamos viendo para todas las edades porque es una línea de baño que luego va combinada también con vestidos a juego y vestidos que te puedes poner tanto en un beach club o en un chiringuito tomándote una cerveza. Mar, quiero que nos enseñes el vestido que llevas tú, que es una monada, es una monería. Pero adelante, ¿eh? Mis preferidos de una firma española porque en Mar Segura Shops apostamos siempre por el Made in Spain. Es muy bonito. Entonces yo os invito a que vengáis al Merimar Agua Marga, es un vestido pues como las líneas se llevan, que sean envolventes y que sean fáciles, que te lo puedas poner por la mañana, por la tarde, por la noche y que sea un fondo de armario de verdad. Bueno, Mar, ¿y yo qué llevo? ¿Qué me has dado a mí? Tú vas también con una de las firmas Made in Spain en España favoritas, como es Mangata y estos tejidos que están bordaditos, ¿no? Como los que nos hacían también nuestras mamás cuando éramos pequeñas, que luego te lo puedes poner en cualquier momento, como tú las llevas con unas converse, con unas deportivas y luego por la noche te lo cambias. ¿Y esto también es de licra o no es de licra, el bañador del caballero, Carolina? Estamos viendo la moda de hombre. Sí, que la verdad es que yo no sabía decirte. O ese envolvente. Porque yo no me había fijado en el bañador. Es que además se lleva todo, se lleva la licra. Que el muchacho de otra sí lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Para los muchachos la podemos mantener. Y luego pues también los estampados y los tejidos taidí, que también están muy de moda, como las camisetas que llevan nuestros modelos. Aquí estamos viendo también los vestidos a juego de los bañadores, que son de algodón y es el típico vestido que lo mismo te lo pones, ya te digo, a todas horas. Es un fondo de armario. Y con los chicos. Que debe estar con el bañador. Carolina, ¿qué me cuentas? Que yo me tengo que comprar el bañador este año todavía. Una comida, te pones el vestido y va a ser estupenda. Son tejidos muy envolventes. Que me preguntamos de esto, que hablemos un poco también de la moda de los chicos. ¿Qué recomiendas para ellos? Bueno, pues como he dicho antes, ellos tienen también más suerte porque se lleva todo, ¿no? Se lleva tanto el pantalón en bañador como en este caso el lip, ¿no? Esto a mí me desviede. Hemos visto antes un modelo un poco más largo, ahora un poco más cortito. Efectivamente. Y siempre combinado con camisetas también de algodón. Anticlado, orgánico, como hemos visto. Y siempre con clans, que está muy de moda. O con estampados también, con cruces, calaveras, etc. Estamos viendo una de las combinaciones que lleva nuestra modelo. Con el bañador de algodón, como un pez en el agua. Combinado con un vestido que es de noche. Que lo mismo te lo puedes poner. ¿Pero el vestido de noche cómo vas a salir? No, porque te lo puedes combinar con una prenda lencera debajo. Ah, bueno, bueno, bueno. Te lo combinas con una prenda lencera debajo y puedes ir a una ceremonia perfectamente. Bueno, bueno. Y con guardaespaldas a lo mejor, ¿eh? Y con guardaespaldas, bueno, pues también, ¿no? Porque no veas, no veas. Me gusta mucho tu colección, Mar. Me parece muy alegre, muy simpática. Lo que estamos intentando es que la mujer se sienta exclusiva y que lleve una prenda de verdad. Modesto, perdóname, Mar. Te voy a enseñar lo que llevo yo, porque antes no hemos podido verlo. Eso te iba a decir. Es lo que me quedaba, sí, sí. Es churísimo, ¿eh? Y quiero, sí, quiero decirte, sí, es precioso, pero quiero decirte que mi compañero me ha dicho que mido 40 centímetros menos que el resto de modelos. Y es cierto, pero es que llevo zapatillas, ¿eh? Quiero que quede constancia. Claro, claro. Vamos a hablar del último modelo, ahora que ya he hecho yo mi alegato. Estamos viendo otra de las modelos con un vestido también todo de algodón 100%. Que lo puedes combinar con un bikini, con un bañador y, bueno, el típico vestido, como decía, que es un fondo de armario. Tengo que incidir mucho en los complementos, que son muy importantes. Estamos contando con unos complementos exclusivos de Teviyux, que, bueno, ya lo estáis viendo. Están inspirados siempre en el mar y en la costa también, las gafas. Son muy importantes. Este año, pues, se siguen llevando el masjap polarizadas y también, pues, metálicas. Y la tenemos en Blu Centrovisión. Bueno, pues, nos vemos en la playa con estos diseños que me encantan. ¡Viva Andalucía! Y qué bonitas son todas y qué bonitos son todos. Vivan también nuestros diseñadores, nuestros bañadores, nuestras costas. Me quedaría ahí, yo me quedaría ahí hasta el cómetelo y todo. Pero me tengo que ir, Carolina. Pero me ha gustado mucho, ¿eh? Como casi todos los directos que hacéis desde Almería y que monta nuestro compañero Raúl con vuestra ayuda. ¡Maravilloso! Y tu modelo me ha encantado. También tu pañuelito liado, ¿eh? Vamos ahora a Málaga porque Juan Carlos González ya se ha tomado su siesta en esta mini caravana de la que yo quiero saber. Quiero saber esto cómo es. ¿Cuánto vale? ¿A dónde se puede ir con esto? Si se puede circular en cualquier circunstancia. Si puedo llevarlo en mi coche o necesito algo especial. Cuéntame, Juan Carlos. Hombre, yo bañador no tengo para ofrecerte porque no me lo he traído. Ay, pues una pena, ¿eh? Porque allí había gente que estaba esperando el momento. Es que no lo he elegido todavía. Me pasa como a ti. Tengo que buscarlo. Ya lo buscaremos. Pero mira, sí te voy a ofrecer pasar la noche con estas vistas aquí cenando, durmiendo bajo las estrellas en un lugar que tiene mucho encanto que es esta preciosa caravana. Que la puedes llevar a donde quieras. Mira, venid para acá, Juan Carlos, Nora, abrídmela. Aquellos son los encargados de llevar y de alquilar esta preciosidad de caravana que hemos visto antes por dentro y que la puede llevar cualquier persona. Prácticamente que tenga un coche con una bolita para llevar un remolque, ¿no? Efectivamente. Lo bueno que tiene esta minicaravana es que al ser de menos de 750 kilos se puede llevar con un coche simplemente la bola de remolque. Le tienes que extraer una bola de remolque. Y lo bueno es que no necesitas un carnet especial ni necesitas un seguro especial. Tiene de todo, mira, tiene homenaje, tiene neverita, tiene placa para cocinar porque esto lo enchufamos y todo es eléctrico. Modesto, no le falta prácticamente de nada. Efectivamente, nosotros lo que recomendamos es eso, que la usen en camping o en áreas preparadas porque ellos le pueden dar la electricidad a la caravana y una vez que enchufamos, digamos, la electricidad ahí en el lateral, la caravana dispone de corriente. De corriente, bueno, tiene radio en el interior, tiene para enchufar, para cargar, oye, cargar el móvil si lo queremos. Mira, es que es preciosa. Ahí también se puede alquilar, estoy leyendo, yo sabía. Bajo el cielo estrellado. Tenemos de todo, ahí tenemos incluso armarios para guardar alguna cosita. Esto que tú ves aquí, este alojamiento con tanto encanto que te puedes llevar a cualquier parte, ¿desde cuánto lo podemos alquilar? Pues mira, estamos ofreciendo una tarifa diaria de 50 euros al día con un mínimo de tres días de alquiler. O, bueno, en el caso de que alquilen una semana o más semanas, el precio se reduce. La semana se quedaría unos 300 euros aproximadamente. Está bien, está bien, es una cosa secular para llevarte prácticamente tu apartamento rodante a donde tú quieras. Y además lo podemos complementar con esta otra idea, ¿vale? Con esta furgoneta, porque claro, en esta caravana como mucho caben dos personas. Pero el que no tenga furgoneta también puede llevar esto, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto, si yo tengo mi coche y le pongo una bola como esta para el remolque, que se puede poner, directamente en mi coche puedo llevar la caravana. Pero si no, podemos también alquilar un vehículo que venga ya preparado, como esta furgoneta que además nos permite, ven para acá, nos permite poner esta super cama aquí en la que caben perfectamente. Yo diría que tres personas por lo menos caben, ¿no, Teo? Sí, una, dos, tres personas pueden dormir ahí. O sea, que podríamos hacer el conjunto perfecto de esta furgoneta y la caravana, juntarnos cinco, como han hecho estos amigos que están viendo ahora mismo este vehículo, porque estáis pensando si lo alquiláis o no. Sí, estamos pensándolo porque somos un grupo de chicos jóvenes, acabamos de terminar la universidad y pues estamos pensando una alternativa que no sea económica, que sea fácil, pues con el tiempo que hace, pues poder aprovechar ahí por todas las playas. Y pues ahora con lo del coronavirus, pues más seguro. Es que mira la edad que tiene, Modesto, son chavales jóvenes que han decidido este verano. Juntarse para pasar unas vacaciones inolvidables y lo vamos a pasar de maravilla. Estupendo. ¿Por cuánto también la furgoneta, Teo, importante? Pues igual lo tenemos sobre los 50 euros al día, pero si alquila el pack... 50 y 50, 100 euros, si queremos juntar las dos cosas. No está mal, Modesto, para unas vacaciones inolvidables en las que podemos dormir y llevar nuestra cama donde queramos. Estupendo, Juan Carlos, me ha gustado mucho la idea, ¿eh? Sí, señor, ahí me metía yo y no salía hasta septiembre, ¿eh? Ya para feria, para feria de mi pueblo, quiero decir. Aunque no se llabra feria, probablemente no, seguramente no. Bueno, señores, de Málaga para que Juan Carlos continúe. Juan Carlos va a empalmar la siesta con la cena, ¿eh? Palabras mayores, uno de los grandes de Andalucía, premiadísimo, tiene los más prestigiosos reconocimientos del mundo musical y flamenco. Los tiene este andaluz, Dorante, que tantas cosas nos ha regalado. Y ahora, una más, un trabajo para la historia pensado en una efemérides única que estamos celebrando este año, los cinco siglos de la primera vuelta al mundo por mar. Ya se ha emocionado, Dorante, al escuchar tu presentación en el avance. No me quiero imaginar, Modesto, cuando escuche esta. Pero la verdad es que no es para menos. Un artista de los nuestros que presenta trabajo dentro de muy poquito tiempo, aunque me parece que la fecha no vamos a terminar de desvelarla, ¿no? Bueno, todavía no se sabe exactamente, pero sí que dentro de poquito va a salir este disco. Este disco que tiene muchísimo trabajo detrás, qué suerte que hayas querido compartirlo con nosotros. De momento, La Llegada, ¿de qué habla? Esta es la parte de La Llegada que es justo cuando estos héroes, que bueno, salieron 250 y volvieron 18, pues estos 18 es cuando están entrando ya, que ven Sevilla, a lo lejos, y ya habla la letra con el alma desgarrada y hecha girones, hecha por de todo lo que han vivido y la cantidad de marineros que se han quedado detrás, ¿no?, que han muerto. Entonces, están llegando a Sevilla y lo que narra es eso, ¿no? Están estrosados, hecha por de todo. Durante 10 temas que tiene ese disco, ¿por qué se lo dedicamos al quinto centenario de esta primera vuelta al mundo? ¿Dónde hemos encontrado la inspiración? Bueno, la inspiración hemos encontrado en esta hazaña, ¿no? Porque está claro que tanto Magallanes y Elcano hicieron algo muy importante a nivel mundial y encima salieron de Sevilla, salieron de Sevilla y al final cargaron los barcos también en San Lucas Barramera y dieron la vuelta al mundo, o sea, por el estrecho de Magallanes, el Pacífico, donde murieron muchísimo, las Filipinas, por el pueblo de África y hasta otra vez. Salieron de tu tierra, una tierra que lo apoya siempre modesto. Yo le preguntaba, ¿cuántos años dedicándote a la música? Así que me decía, Marta, desde que eras así, si ese niño te viera ahora, ¿qué te diría, qué orgulloso se sentiría de todos estos años de trayectoria? Bueno, sí, la niñez es una parte muy importante en el ser humano y yo tengo recuerdos muy bonitos desde cuando era pequeño, dedicado a la música y mi objetivo era ser músico y dedicarme a ello, ¿no? Y ganarme la vida con ello y ser feliz haciendo música. Y es lo que estoy haciendo porque yo creo que ese niño diría lo he conseguido. Música que comparte también con sus dos hijos. Queremos escucharte. ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? Me has dicho un tema más alegre, Marta. Oye, pues mira, podemos pasar con un preparativo que es justo cuando están preparando los barcos, en 1519, están preparando los cinco navíos para salir y hacer esta hazaña, ¿no? Suerte, artista, queremos escucharte. Ay, si el cano hubiera tenido la música de Dorantes para enfilar en el Guadalquivir, de vuelta, de su gesta, ¿verdad? Mireles de 21. Tocante en el Guadalquivo, de repente, algumas cosas muy importantes, decimos la música de Dorantes para salir y hacer este año. Los compañeros de loski litros para salir y hacer este año del Guadalquivo bien todo lo frío. Escucharte,aters, aseguramos de smoked eso por sol, Ellos de la música de Dolores para salir anto para él. väldigt mucho, muy divertido, alemanos del Rocho para salir a hacer este año, bajando de paresturnos anti sabemos mismos otros días. Deseando escucharla al completo. Felicidades, maestro.